Gracias compañeros en estudios, auditorio de Hable Como Habla, Televisión Digital, hemos llegado hasta este lugar donde es de difícil acceso para dialogar con la mamá de las niñas que perdieron la vida en el derrumbe en el sector de Santa Bárbara, de 12 personas más que están desaparecidas, de un señor que todavía no se encuentra el cuerpo, y pues hemos llegado hasta este lugar para conversar rápidamente con ellas porque están totalmente destrozados, necesitando ayuda que verdaderamente no ha llegado como debe ser. Sé que es difícil, no puedo preguntarle cómo se siente en estos momentos, pero hasta ayer se encontró el cuerpecito y rápidamente lo enterraron. Sí, ya ayer encontramos el cuerpo de Sharon Stacey y Sabión Argueta, pero no pude ver a mi hija porque ya eran muchos días y ella ya estaba descompuesta. Yo quería ver a mi niña, pero no la pude ver. Sus niñas vivían en otra comunidad y cuéntanos cómo fueron a dar hasta allá. Las niñas vivían conmigo, pero yo y el papá de ellas hace dos años los separamos y yo solo se las prestaba porque habíamos quedado en un convenio con los embargos que tenían que estarse las prestando. Están en los juzgados y la verdad yo no se las quería prestar, pero yo me enfermé, a mí me pegó COVID, entonces yo estaba muy mal, yo no las podía cuidar y además yo ya tenía tres días yo y mis niñas sin comer, entonces yo por eso se las presté. Solo para la mala noticia de... Yo se las presté, pero yo no sabía que les iba a pasar eso, yo no quería que mis niñas estuvieran aguantando hambre conmigo porque yo la verdad yo no estoy trabajando. Cinco días, cinco días y hasta el día de ayer, ¿cómo logran rescatar el cuerpo de las niñas? Sí, eso fue el cinco que pasó, esa tragedia que vino el cerro con todas esas casas quebradas con piedras, con palos enormes. ¿Cómo logran rescatarlas? Porque fue en un lugar de abismos. Sí, las niñas estaban durmiendo en el cuarto con la tía y el papá de mi, el papá de mis dos niñas y el abuelo, estaban afuera con a otra cipota, con mi cuñada, estaban firmando la calle, estaban firmando el agua que corría por la calle, pero ellos no se fijaron y el abuelo los agarró por atrás. Arrastró a las dos niñas y también a la tía, ¿cuál es el nombre de la tía? Andrea Sabio. ¿Ella ya la sepultaron? A ella la sepultaron, a ella la sepultaron ayer en la noche y a mi niña la encontraron más antes que ella. Bueno, vamos a hablar, sé que duro, por cuestión de tiempo vamos a hablar con este joven que también lo han traído hasta este lugar porque usted es uno de los que encontró los cuerpecitos de las niñas, ayer encontró, nadie quería agarrar los cuerpos porque ya estaban en estado de composición. Sí, pero gracias a Dios los amigos los han colaborado, las aldeas ahí vecinas han colaborado bastante, han contribuido y no parábamos de buscar hasta que teníamos que dar con el cuerpecito de las niñas. Nos cuentan que hay ¿cuántos hermanos sordomudos que conocen bien el área? Esos son del lado de Uncana, hay como unos 10 a 13 personas. ¿Los hermanos sordomudos cuántos son? Sí, como unos 10 o 3. ¿Todos son sordomudos? Todos son sordomudos. ¿Y ellos andaban rescatando? Todos, todos, sí. Los amigos también, la comunidad prácticamente, los varones. Hay una historia de un perrito que le salva la vida al niño y luego al perrito se lo lleva a la corriente. ¿Cómo fue eso? Hay muchas historias que contar, eso es terrible, pero sí, ¿verdad? Los amigos no los han dejado de menos, las aldeas, Montañita, Uncana, San Juan, Las Pulgas. ¿Todas esas áreas están bajo? Todas esas áreas les agradecemos, ¿verdad? El pueblo está agradecido por haberlos ayudado a la búsqueda. Ah, para la búsqueda de los cuerpos, muy bien. En cuanto a ayuda, ¿no han recibido nada en estos momentos? No, ayuda no. ¿Ustedes necesitan que los reubiquen? ¿No pueden seguir viviendo en esas aldeas? Voy a decir los nombres de las aldeas, San José de Oriente, La Mica, Lomas de Águila, Las Pulgas, tienen que removerlos de ahí, o sea, sacar a toda la gente porque el cerro sigue temblando, dicen. Sí, exacto. Necesitamos evacuar para poder... ¿Quién es el alcalde? ¿Eso pertenece a dónde? Al municipio de Ilama. De Ilama, Santa Bárbara. ¿Cómo se llama el nombre del alcalde? Nosotros, bueno, se llama Yofo. ¿Yofo? Sí. Bueno, usted también lo perdió todo, usted está destrozada. No tiene nada, ni ropa, zapatos, usted se lo perdió todo. Así es, todo por la misericordia de Dios, pues logramos salir a tiempo. Mi esposo estaba ahí. Es una pesadilla que hemos vivido. Mi niña es traumada. No podemos sentir que está lloviendo porque... Solo los milagros de Dios, pues, nos pudo salvar. Como me dicen los milagros de Dios, no tienen explicación. Quedamos sin ropa. Bueno, gracias a Dios nos fueron pérdidas materiales. Necesitamos que nos ayuden para que podamos salir de ahí porque la zona ya no es habitable. Perdí el negocio. Y mi esposo, pues, quedó allá para ver qué logra rescatar, pero es imposible. Quedamos sin nada. ¿Cuál es su nombre? Sandra Elizabeth López. Bueno, hay lágrimas, hay lágrimas. Hay lágrimas, compañeros. Todavía hay secuelas. Secuelas aquí en este sector. Voy a mencionar nombres. Fátima Madrid enamorado. Santos Lara. Carlos Rodríguez. José Santos. Bueno, estas personas en estos momentos, la familia los está buscando. La familia está buscando a Fátima Madrid enamorado, a Santos Lara, a Carlos Rodríguez. Hasta el momento todavía no se encuentra el cuerpo de Oscar Sabillón. Repito, las personas están buscando el cuerpo de Oscar Sabillón que no se encuentra. Esto, pues, la gente está desesperada. No han llegado cuerpos de rescate. No ha llegado nadie al sector. ¿Cuántos bomberos llegaron? Uno. ¿Un bombero? ¿Quiénes más? ¿Han llegado rescatistas? No, solo la gente que es del municipio de Colinas, Silama, Guadalala, Guacamaya, de San José de Oriente, de Las Pulgas y Lomas del Águila y La Mica. Bueno, necesitamos rescatistas. Tal vez nuestros hermanos salvadoreños son la esperanza. Tal vez nuestros hermanos salvadoreños son la esperanza que nos ayuden a ir a rescatar. Todavía hay personas desaparecidas, hay cuerpos enterrados. Por favor, hermanos salvadoreños, ayúdenos, porque no tenemos respuesta de parte de las autoridades. Ojalá que el señor alcalde busque rápidamente ubicar a esta persona y no ande pensando en reelección o haciendo política. Se le hace un llamado al alcalde de Ilama, Santa Bárbara, compañeros, con estas desgarradoras imágenes del llanto que se vive todavía secuela a esta tormenta en Honduras, que va a ser difícil sanar estas heridas. Con Karen Sierra retornamos a Estudio Principal.